Para finalizar, invito al director de la Agencia Nacional del Espectro, Miguel Felipe Anzola, para que cierre oficialmente la decimoprimera versión del Congreso Internacional del Espectro. María Fernanda, muchas gracias. Bueno, en el día de hoy hemos tenido una jornada muy productiva, muy exigente, muy exigente la jornada. Hemos tenido una contribución muy copiosa de parte de expertos nacionales, expertos internacionales. Como ustedes ven en sus pantallas, tuvimos una participación muy grande de discusión técnica sobre el espectro radioeléctrico. Tuvimos 10 ponentes nacionales, 28 ponentes internacionales, más de mil personas registradas al evento, más de 730 personas asistieron. Y en cada presentación, durante cada discusión, tuvimos en promedio 280 personas por conferencia. Eso muestra realmente el gran interés que existe en este tema tan relevante hoy en día, que hablamos de la transformación digital, donde el espectro, como vemos, es un elemento esencial, es un elemento habilitador. Por ello, la importancia de poder trabajar colaborativamente, trabajar en equipo para la construcción del país que necesitamos. Como les decía, hemos finalizado hoy esta jornada muy productiva con diferentes temas de relevancia para el futuro de la conectividad inalámbrica en el país y de la región. Además, estamos muy satisfechos con la gran acogida del evento, con toda la cantidad de ponentes que tuvimos, la cantidad de personas inscritas, la asistencia, la afluencia de personas. Muy, 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 muy importante, toda la asistencia que tuvimos. Recordemos que durante la apertura del evento, la señora ministra TIC nos dio la bienvenida a los panelistas, a los invitados a este evento. Pero adicionalmente, recibimos una invitación a participar en las consultas que dicha entidad, es decir, el ministerio, tiene abiertas para comentarios. En particular, el proyecto de decreto de topes de espectro. Posteriormente, con la participación del director del sector de radiocomunicaciones de la UIT, el señor Mario Maneuix, nos presentó el tema, ¿qué podemos hacer por el espectro? Allí se mencionó los siguientes aspectos a ser tenidos en cuentas en la gestión del espectro a niveles nacionales y regionales. Temas como la política de espectro, la regulación del espectro, la regulación internacional, los estándares internacionales, los permisos de uso de espectro. Nos pide un enfoque integral, tener en cuenta el impacto ambiental. Pero hay unos retos muy importantes que mencionaba, retos que para todos son supremamente relevantes. Trabajemos por la conectividad, por la inclusión social, por la sostenibilidad y atención. Nos señalaba, el espectro debe asignarse de manera justa o de una manera adecuada, ya que hay mucha demanda. Hay varios servicios que demandan espectro en cada banda. Por ello, hay que mirar todo lo que está sucediendo en el entorno completo, de una manera holística. El siguiente turno fue para la Agencia Nacional del Espectro, donde aprovechamos el espacio para mencionar que durante estos últimos tres años, la ANE ha realizado diferentes proyectos que apuntan a aumentar la disponibilidad de espectro, a disminuir las contraprestaciones y a definir bandas de uso para nuevos actores en el mercado. Estas iniciativas se han trabajado en al menos 11 proyectos ya finalizados y otros que están en curso. Presentamos la política de espectro para el periodo 2020-2024 y la hoja de ruta para los próximos cinco años, materializado particularmente, entre otras cosas, con la propuesta del Plan Maestro de Gestión de Espectro. El tema de espectro para verticales y futuros esquemas de asignación fue tratado dentro del segundo panel, donde se presentaron varios casos de uso para verticales y redes privadas 5G, como el caso que presentó Canadá en el sector de agricultura, y aprovechan el licenciamiento local y gestión de espectro automatizado a través del acceso dinámico al espectro. También se presentaron avances sobre el tema en Brasil y en el Reino Unido. Ahora bien, dentro del panel de megaconstelaciones, hablamos de satélites, nos acompañaron cuatro compañías que se encuentran desplegando sus sistemas satelitales, donde podemos resaltar lo siguiente. En primer lugar, este tipo de sistemas se diseñan para buscar cobertura global y así poder prestar servicio en lugares en donde la cobertura de los sistemas de comunicaciones terrenales es inexistente. En segundo lugar, nos mencionan que estos despliegues pueden llegar a componerse de más de 3,000 satélites. Un reto grande, ¿no? Su despliegue puede ser gradual y se puede realizar en diversos planes orbitales. También nos mencionan que este tipo de sistemas permiten apoyar el despliegue de 5G, bien sea en escenarios complementarios o bajo el principio de no interferencia compartiendo espectro de 5G. Respecto a iniciativas como OpenRAM, vimos que estas permiten materializar ecosistemas abiertos y sirven para promover la participación y la cooperación de múltiples competidores. Además, ya no es una idea, pues existen implementaciones en Colombia. Sin embargo, se tienen desafíos desde la industria como la interoperabilidad de múltiples operadores, el modelo de negocio que permita monetizar la adopción de esta tecnología y alcanzar niveles altos de confiabilidad en la prestación del servicio. De otro punto de vista, respecto a la agenda para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que organiza la OIT para el año 2023, el presidente del grupo de preparación nos preparó, nos presentó los avances para la preparación de la conferencia para ese periodo. Dichos avances consisten en la expresión de los puntos de vista preliminares donde los países, sin proponer específicamente una forma de solución expresa, manifiestan su opinión sobre la necesidad de satisfacer lo planteado en cada uno de los puntos. De otro lado, en el panel de conectividad rural y reducción de la brecha digital, vimos la importancia de realizar esfuerzos adicionales para lograr llegar a las zonas rurales. Entendimos que también estamos en un momento histórico en el que se consolidan múltiples tecnologías que permiten, hoy más que nunca, eliminar las brechas entre lo rural y lo urbano. Vimos cómo el uso de acceso dinámico puede ayudar a crear un ecosistema mucho más amplio y de mayor inversión. Vimos también diferentes proyectos que apoyan a las regiones mediante cooperación con grandes jugadores de la industria de telecomunicaciones. En la charla sobre estrategias de monitoreo, la agencia francesa, el regulador francés, nos presenta el hecho que las interferencias, intencionales o no, representan una amenaza para todos los sectores de la economía y el Estado. Y señala la ANFR que recibió más de 1.500 quejas de interferencias en el año 2020 y que espera que este número sea mayor para el año 2021. Esto, a vida cuenta, de que cada vez hay más usos del espectro, hay más servicios que demandan del espectro, hay mayor penetración en las radiocomunicaciones. De ahí que las expectativas de mayores interferencias y de mayor trabajo para tratar de controlar esas interferencias pues sea muchísimo más alta. En respuesta a las interferencias, el regulador francés abordó las siguientes actividades. Intervención en el caso de violaciones en el uso. Se emplea control preventivo y correctivo. Se utilizan estaciones fijas, transportables y móviles que se apoyan con una base de datos centralizada. Se realiza innovación y entrenamiento continuo con inversiones en modernización y también en análisis prospectivos. De otro lado, en temas de investigación nacional, se presenta el tema de señales de radio para sistemas 5G y la salud humana, donde se presentan los análisis realizados por la Universidad Nacional respecto al tema. El último panel del Congreso trató el tema del rol del espectro en el marco de la transformación digital en Colombia. Allí se mencionó que el espectro es el insumo estratégico, habilitador de la cadena de valor del ecosistema digital. El espectro también es un habilitador para la transformación digital e impulsa la reactivación económica del país y promueve la transformación digital y la implementación de tecnologías emergentes para aumentar la productividad de las MIPIMES y de las MIPIMES en la región. Pero tengamos presente, allí se plantearon una serie de retos. Hay que innovar y hay que innovar en muchas formas, innovar en la productividad, pero también innovar en la forma de gestionar el espectro, en la forma de asignar. Tenemos que desarrollar nuevas formas o formas novedosas de asignar el espectro que permita implementar soluciones que nos permitan aumentar la conectividad, que nos permitan reducir y en lo posible eliminar esa brecha digital. Cumplir los retos que nos planteó el señor Maneuix con su intervención inicial, el director del sector de radiocomunicaciones de la UIT. Para finalizar, quiero agradecer en nombre propio como director de la Agencia Nacional del Espectro de Colombia, a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, doctora Carmeligia Valderrama, y a los demás representantes de reguladores de Brasil, de Canadá, de Alemania, del Reino Unido, de Francia, a los panelistas, a los conferencistas y a los organismos nacionales e internacionales que han participado de este importante evento. Pido excusas a los que no menciono porque la lista es muy larga. A todos los operadores de tecnología, a los sectores TIC, a los sectores económicos, académicos, a la industria y demás sectores productivos. Quiero agradecer también el arduo trabajo de todo nuestro equipo en la Agencia Nacional del Espectro para poder realizar este importante evento para beneficio de todo el país. A RTBC, Sistemas de Medios Públicos de Radio y Televisión en Colombia. A los asistentes de producción, a los camarógrafos y, en general, a todos los que hicieron posible la realización de este decimoprimer Congreso Internacional del Espectro Habilitador de Desarrollo y Competitividad. Finalmente, quiero agradecer a nuestra audiencia nacional e internacional que superaron los 730 participantes a nuestro Congreso de manera virtual desde diferentes partes del mundo. Muchas gracias a todos. Y desde ya, invitados para la versión 12A en 2022 de nuestro Congreso Internacional del Espectro. Muchísimas gracias.